El primero es la decisión de la comuna de hacer estudios para conocer el potencial geotérmico del subsuelo, año 2005-2006. Un segundo hito que es la perforación exploratoria de la que hablamos, 8 años atrás, año 2013, junio del 2013. Y tercer hito, las autorizaciones para llevar adelante el desarrollo, hablamos de año 2019. Mucho, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias por el tiempo, gracias por atendernos y gracias por acceder a la charla. No, el agradecido somos nosotros de poder explicar algunas cosas que nos han estado pasando. Bueno, como vos decías, este proyecto nace por el 2002, cuando un paisano de acá del Trébol, el ingeniero Bocio, se reúne con Agagio y le dice que, habiendo accedido a algunos estudios, en el subsuelo estaba una capa que se llama basáltica y que sobre esa capa basáltica o debajo de la capa basáltica existía la posibilidad de encontrar agua. Fue así que, bueno, con bastante buen criterio se hicieron los estudios que correspondieron, que vos a los nombraste, pero todo esto fue, para hablar en términos médicos, la ecografía. Había que perforar. Y en la perforación se hicieron los dos etapas. Bueno, fue la perforación exploratoria, para ver si lo que había dicho los estudios existía en la realidad. Fue así que se hizo la perforación y, bueno, se encontró una napa con agua caliente. Y, bueno, a partir de ahí se cerró el pozo. Se hicieron todas las tareas necesarias para ponerlo en producción. Efectivamente. A todo esto hablamos de un año 2004, de un primer estudio geofísico, después en el 2005 un segundo estudio geológico y un tercer estudio magnetotelúrico, y posteriormente este estudio de la localización turístico-termal, un estudio medioambiental que era necesario en esos tiempos para poder seguir adelante, ¿verdad? Sí, así es. En realidad, el estudio, el primer estudio que se hizo de la mano del CEGEMAR, en el Servicio Minerológico Argentino, que es una entidad oficial, y ese estudio se hizo desde la cuenca de Galvez hasta el Fortín. Hasta el canal San Antonio. Sí, un poco más allá. Para ver los afloramientos, es decir, con qué, en las banquinas, con qué elementos se contaban para inferir si había restos de basaltos. Claro. En realidad encontraron restos, algunos restos de basaltos que motivaron un estudio posterior, porque estos basaltos, les llaman relictos, son pedazos, que se suponen que vienen no de la cuenca, que está mucho más abajo, sino que vienen de la zona de Córdoba. Claro. Es decir, el proceso geológico hizo de que hacia aquí también vinieran restos de basaltos, que es esa roca que vemos en la montaña, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nucho, preguntarte, en el 2006 estoy revisando material que nos facilitó Horacio Dagio, que nos ampliaron después ustedes desde el grupo desarrollador. En el 2006 hay una convocatoria, primero un estudio medioambiental, y posteriormente, desde lo político, una reunión con vecinos y entidades. Y sin embargo, estamos hablando que del 2006, de este estudio, de la localización, de lo que podía ser la parte medioambiental, al 2013, que se concreta la perforación, pasaron 7 años. Sí. El primer estudio se hizo para ver si un parque termal no dañaba el medioambiente. La conclusión, la hizo gente de Rosario, ¿no? Nora Pogué y otro arquitecto. La evaluación, la conclusión de ese estudio, que dice que la obra que se deseaba realizar resultaba en la generación de impactos compatibles con el medioambiente. En ese momento, la presencia del medioambiente estaba casi en boca de todo. Además, dice que los impactos negativos son compatibles a moderados. Es decir, que tampoco había muchos riesgos por ese lado. No había un alto impacto en ese aspecto, ¿no? Exactamente. Y después dice que los impactos positivos son beneficiosos, altamente beneficiosos, para el entorno ambiental de la localidad. Es decir, que ahí alentaba a que generar un área, un desarrollo turístico, tenía que ver con beneficiosos para la localidad. Claro. Y más que eso, también nos dice que no se iba a alterar significativamente los componentes ambientales, físicos y biológicos. Es decir, que no tenían demasiado efecto sobre la fauna y la flora. Claro. Posterior a todo esto, estamos hablando del 2006, esos estudios, pero la etapa privada, digamos, en la cual comienza a tomar forma la figura del grupo desarrollador es en el año 2010, ¿verdad? Claro. En el 2006, la comuna cita a la entidad del pueblo a una reunión con la idea de que este proyecto se llevara adelante conjuntamente en toda la localidad con aquellos que tuvieran interés y institucional también, ¿no? Bueno, no hubo acuerdo por, no sé, no hubiera el caso, pero fue así que se dejó. Recién en el 2010, nosotros que habíamos quedado, que habíamos estado interesados en el proyecto, volvimos a retomar un camino para ver si podríamos llevar adelante un proyecto permal. Y ahí se conformó el grupo desarrollador y la comuna nos facilitó todos los estudios que habían hecho. Exactamente. Todos estos estudios, es decir, el estudio de localización, un estudio de medioambiental que ya lo hablamos, y los tres estudios, el geológico, el magneto telúrico y el geofísico. Claro. Y es ahí, una vez conformado el grupo desarrollador, que se acuerda la compra del inmueble, donde, bueno, a futuro estará la Villa Termal. Sí, acá se hace un acuerdo para la compra de 30 hectáreas. Se compra en el lugar donde el estudio de localización nos había dado positivo. Nos dio tres, había tres alternativas. Bueno, nosotros elegimos esta porque quien nos asesoraba nos dijo que el lugar más probable que sea exitoso por la cercanía del pueblo era esto acá sobre el boulevard 24 de enero, que hoy lo están poniendo entrando. Claro. No fue a la elección. Claro. No fue con la compra del inmueble. Claro, pero no era... Adelante se constituye el fideicomiso, que de esta forma jurídica tiende a proteger a aquellos inversores de cualquier venta del campo o de cualquier otro elemento que se ponga en el medio, ¿no? Claro. Y, bueno, se constituye el fideicomiso y, bueno, ¿qué pasa con todo esto? Que si bien nosotros compramos el inmueble, se transfiere el fideicomiso. Esa es una figura que tiene que ser así. Claro, claro. Pero hicimos ahí otras cosas, por ejemplo, todo siempre asesorado, ¿no? Registramos la propiedad intelectual del proyecto, registramos la marca también. Que era Residencia del Sol. Residencia del Sol, sí, Villa Termal. Claro. Bueno, ahí también registramos el logo, algunas cosas. Exacto. Como para protección del dinero en definitiva que se pone en todo esto, ¿no? Recuerdo alguna reunión donde presentaron el proyecto y a partir de ahí fue el lanzamiento de la preventa de lotes, ¿no? Exactamente. Fue así. Eso fue en el 2011, a finales del 2011, creo que en noviembre, los últimos días de noviembre, se hace la presentación del proyecto y la preventa de lotes. Claro. Y con esa preventa viene la firma del contrato de explotación del acuífero. Con la empresa que tuvo a su cargo la exploración. Sí, de Petalini y Baccarini de la ciudad de Venado Tuerto. De Venado Tuerto, exacto. Sí, nosotros elegimos esa empresa porque tenía mucha experiencia. Habían perforado casi todos, desistoso, 11 pozos en este río. Claro. Incluso acá más cerca, en Campo Timbó y otro más cerca de... Claro, cerca de Rosario, estamos hablando de la zona de Timbúes por ahí, ¿no? En la zona de... Sí, en Campo Timbúes, sí, Timbúes. Claro, en Timbúes. Sí, y en Santa Rosa de Calchines. Claro, ahí cerca de Rosario. Y después de la otra preparación que hicieron, que el propietario del lugar tenía otro objetivo, no era un parque termal, sino explotar el agua, pensando que en ese lugar estaba el acuífero guaraní. Claro. Que era agua dulce. No todo el acuífero guaraní era de agua dulce. Exacto. 2013, en un año 2003, junio del 2013, 8 años atrás, se llegaba al agua, ¿no? Claro, esa es la parte exploratoria. Y después se cierra el pozo, completamente, ¿no es cierto?, para evitar derrumbes. Y se finalizan las pruebas de bombeo, se hacen las pruebas de bombeo para ver la capacidad y la respuesta ante el bombeo, ¿no? Claro. De las cotas, son todos términos que manejan los especialistas. Claro, claro. Nosotros, en nuestro caso, están 70 metros el agua. A ser bombeada. Y la bomba de este pozo debería ir en una cámara, que también se hizo, que es una cámara de bombeo, que así se llama, que está a los 110 metros. Claro. Y de ahí para abajo, el agua sube hasta ahí, ¿no?, por capilaridad. ¿Y cuál es la distancia óptima, digamos, como para utilizar el agua de manera posterior cuando esté el proyecto en marcha? A ver, no te entiendo. ¿Cuál sería? ¿Estás hablando de 70 metros y 100 metros? No, no, el agua, el agua en el pozo, en un bombeo dinámico, está a 70 metros. Está a 70, claro. Sí, no, no, sí. Y hemos tenido temperaturas 37, 38 y en algún momento 39 grados. Claro. ¿Y cuál es la temperatura que eventualmente se podría utilizar para un complejo termal? Bien. Aquí hay que hacer una discusión importante y que en algún momento nos trajo cierto hólogo de cabeza. El proyecto como está no implica que nosotros estemos bombeando agua todo el día, como se hacían en algunos desarrollos en la zona del río Uruguay. Estos están básicamente en entre ríos. Aquí esto opera como una pileta de un club, para dártelo en un término más. Claro. Se reutiliza el agua. Hoy es imposible hacer un bombeo permanente para tener una temperatura de 37 grados. Acá el proyecto y el desarrollo que se presentó en medio ambiente, y así lo solicitaron, tiene que ver con el mantenimiento de la temperatura. Acá lo que se va a utilizar son las propiedades terapéuticas del agua. Claro. Esa sería, por ejemplo, Lucho, la diferencia, por ejemplo, con un complejo termal de la provincia de Entre Ríos. Hablemos de Federación, hablemos de... La Federación está manteniendo la temperatura también. Ya no le permite sacar todo el agua. Claro. Es imposible bombear, no sé, en caso de Federación, como 70, 80 mil litros por hora. Claro. ¿Y Colón, por ejemplo? Es un recurso que iba a un río. Claro. No, hoy sería imposible. A nosotros no lo iban a utilizar. Autorizar la provincia, no iba a autorizar eso. ¿Y Colón, por ejemplo? Colón también mantiene la temperatura, con una caldera leña. Ah, mira vos. Bueno, en Colón hay tres, de los cuales yo visité uno, y vos, nosotros visitamos uno, de los cuales hacían esto para mantener la temperatura. Claro. En realidad lo que se quiere hacer, y en todos los casos, es aprovechar las particularidades que tiene el agua, ¿no? Sin dudas, sin dudas. A partir de ahí, 2004-2019, trámites en el Ministerio de Infraestructura, Medio Ambiente, Catastro e Información Territorial. Ah, bien. Bueno, nosotros después de haber llegado a la perforación, tuvimos un impas de unos meses, creo que fueron unos cinco o seis meses, que tuvimos que dejar todo preparado como para hacer un bombeo de pruebas, como un bombeo de pruebas, a periodo de la provincia. Claro. La provincia nos dijo que no, que ya era suficiente. Que después tuvo otro impacto más adelante, que ya puedo llegar a, en algún momento te lo voy a decir. Pero lo primero que hicimos nosotros fue tratar de conseguir un estudio que, un estudio, me refiero que un estudio técnico, con ingenieros, para que nos hiciera el estudio de impacto ambiental y todo lo que era la parte hídrica. Cuando digo hídrica, no tiene nada que ver con el pozo y con el agua que se queda del pozo. La parte hídrica tiene que ver con las lluvias y esto es prevención de las inundaciones. Claro. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo que se debe determinar en función del proyecto son las cunetas, las alcantarillas, no sé, habrán visto de que hay una laguna. Sí. Esa laguna no tiene el propósito del agua termal, no se va a arrojar ahí el agua termal. Eso es una válvula para las lluvias. Entonces, todas las aguas que se recogen dentro del parque termal van a ir a parar de ahí antes de ir a los bajos naturales. ¿Eso evitaría eventualmente una inundación? Sí. No es una zona inundable. Del otro lado de la ruta 66 es una zona inundable. Pero esta parte no es inundable. No obstante, la canalización es obligatoria. Y te digo más, de esta parte sur del predio está el predio de San Martín, donde tiene la cancha auxiliar. Sí, exacto. Hoy, como ellos no tienen ninguna organización ahí, nosotros en el parque termal tenemos que sacar el agua que caiga ahí, el agua de lluvia. Claro. Y la vecina que está al este tiene una caída hacia una parte baja del suelo de la terma. Y también el dimensionamiento de la juneta hacia los bajos naturales tiene que ver con eso. Mientras no se intervenga en ese lugar, las aguas salen por este retardador pluvial que hicimos nosotros. Este retardador pluvial tiene una profundidad de un metro en parte dos metros y medio y es una escaria. Efectivamente. Bueno, esto tiene que ver con toda la parte hídrica. No tiene nada que ver con el uso del agua termal. Claro. Esto demandó bastantes esfuerzos también porque los contratados vinieron, trabajaron y después fue a firmar la provincia. Y como siempre, los trámites demoran más de lo esperado. Efectivamente. ¿Y fue un condicionante el hecho de que cada cuatro años fueron cambiando las autoridades y por ende los funcionarios mucho? Sí, claro. Sí, sí, sí. No, pero, a ver, no solo eso, sino estuvo de por medio unos cambios en medio ambiente con relación a los loteos. Estuvimos la ley de aguas. En un determinado momento los funcionarios esperaban que saliera la ley de aguas para ver qué decía y cómo nos impactaba a nosotros. Claro. Recién la ley de aguas salió en el 2018. El primero de febrero del 2018, gestión de la senadora Berra en su momento. Claro, sí, buena memoria. Sí, 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 sí. Y también agarró en lo último la ley del árbol. ¿Ley del árbol? Ley del árbol. Para decirlo de otro modo, estamos obligados todos a implantar árboles. En los campos hay que implantar árboles, hay que hacer cortinas forestales. Bueno, ustedes ya tienen una forestación bastante avanzada, ¿no? Sí, sí, sí. De todas, claro. La parte residencial tiene cuatro hectáreas y nosotros le estamos destinando de 30 hectáreas alrededor de 7 hectáreas a lo que es parqueización. Es bastante más. ¿La ley les impone determinada cantidad de terreno forestado? El 10% tiene que ser parqueizado. Y si querés hablar de esto también, en los campos, que se han sacado muchos árboles, en función de la cantidad de hectáreas, también hay una tabla donde eran 5 años que había que forestar. Bueno, esto salió en el 2019, yo no he visto demasiada forestación en los campos, pero la ley existe. Gracias a Dios, en esto nosotros estábamos adentro, es decir, no tuvimos que hacer ninguna modificación a los planos, porque a todo esto tuvimos una serie de modificaciones a los planos. Por ejemplo, con el tema de EPE, porque ahí hay un cruce de una línea de 132 kilovolts. ¿Que está en la parte posterior? Pasa por el centro. ¿Por el centro del futuro complejo? Del futuro complejo. Y nosotros, nosotros en el predio había dos postes. Estos postes venían a 240 metros uno cada uno, de otro 240 metros. Si recordás el evento, esa es la tormenta que tumbó de estos 11 postes. Sí, la cola de tornado. La cola de tornado, que fue el evento que tuvo la EPE más grande en la provincia, ¿no? Sí, no hubo otro, que la destruyó, y que recién hace un par de meses atrás recién la recompusieron. Exacto. Nosotros presentamos allí, obviamente la EPE tiene una zona de servidumbre, que es la que debería pasar por algo que vos se la tenés que dejar liberada, pero en el caso de que ellos tengan que hacer reparaciones. Que trabajaran en la zona, sí. Para trabajar. Eso era 30 metros, 30 metros de cada lado, es decir, la porción que iba a utilizar la EPE era demasiado grande. Nosotros, y con la comuna, y con San Martín, habíamos pedido de que se cambie la traza, como si iba a ser de nuevo, que se cambiara, que se llevara a un camino que está cerrado, que está a 200 metros de ahí. ¿Y lo consiguieron eso? No, para nada. No, 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 no. A nosotros nos presupuestaron el cambio, pero por dos postes no. El costo en aquel entonces, en términos de dólar, para que pueda ser más o menos analizado en este, ahora, eran 113 mil dólares, pues cambió a dos postes. Claro. Ese es el presupuesto que nos pasó en la provincia. Imposible. No, es aquí que, a ver, yo tengo discusión, diría, teórica con la gente de la EPE. Para ellos les resultaba lo mismo. Y solucionaban un problema desde el punto de vista de la contaminación visual, porque quieras o no, eso queda feo ahí. Exacto. Son feos. Sí, sí. Y bueno, pero no hubo caso. La parte técnica hizo los dos proyectos, pero el directorio resolvió hacerlo. Y hoy, ¿cómo? Hacerlo con este tipo de tecnología. Pusieron más postes, pero en forma vertical todo lo que son los cables. De esta manera, esa zona de 30 metros se achica considerablemente. Y hoy, ¿cómo está la situación? Hoy está terminada la obra. Está terminada la obra y está habilitada, ¿no? Claro, pero esos postes quedaron dentro del predio. Sí, 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 se pusieron cinco, creo. No me acuerdo bien. ¿Y qué afectación tiene para un futuro complejo termal? No, no, afectación es visual y obviamente no podés, debajo de esa línea, no podés ni plantar árboles ni estar parado, es una zona de tránsito. Pero obligó, digamos, al proyecto original de construcción de piletas, de construcción de hoteles y demás, obligó a modificar. O modificar, y se tuvo que modificar dos veces, porque se prepararon los planos con unas medidas, pero cuando fuimos a hacer la validación de ese plan, que las medidas nos las dio la EPE de Santa Fe, ¿no? Sí, sí. Y cuando hicimos la validación de los planos en Rosario, tomaron la resolución del año 76 que decía otra cosa. Claro. Entonces, por 60 centímetros a cada lado, tuvimos que empezar todo de vuelta, hacer los planos con los costos asociados, ¿no? Porque cada cosa que uno mueve tiene su costo. Claro. Y atraso, obviamente, en los trámites. Sin duda. No, no, no. Fue casualidad todo este tiempo. Nucho, háblame del 2019, declaración zona suburbana y autorización a lotear. Bueno, acá, en el medio de todo esto, está el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental, nosotros, a raíz de las conversaciones que tuvimos, incluso con algún funcionario de la parte del medio ambiente, del Ministerio del Vido Ambiente, ahí tuvimos una sugerencia de que hiciéramos el estudio del impacto ambiental por todo el predio, por todo lo que algún día podía hacerse en el predio. Entonces, ahí no solo estaban las piletas lúdicas, sino estaba toda la zona residencial, una zona de un hotel, una zona de un par hotel y una zona que podría ser una zona comercial, una hectárea, 1.2 hectáreas. Entonces, nosotros hicimos el proyecto por todo. Eso implicó un reordenamiento de algunos papeles. Incluso, cuando se termina de hacer el trabajo, hubo nuevamente que hacer algunos cambios, derivados de algunas cuestiones técnicas, que no vale la pena hablar ahora. Pero toda esta es la vuelta que se dio en la parte del medio ambiente. Y aquí, en el medio ambiente, también, cuando se habló de la parte del uso del agua termal, no había prácticamente experiencia, no hay experiencia, no hay en la provincia. Este proyecto acá, que ha sido aprobado por la provincia, no hay otro dando vuelta. Donde hay una zona lúdica, donde puede haber un hotel, donde puede haber un aparotel, donde hay zona residencial, donde puede haber cancha de tele, cancha de fútbol, no hubo ninguno. Entonces, había cierto desconocimiento de todas las cosas, estas todas juntas. Ahora, cerca de Rosario, ¿no había avances puntualmente en alguna población? Sí, sí, en el Campo Timbó. En el Campo Timbó. Sí, la perforación del Campo Timbó es similar, y nosotros, bueno, los geólogos utilizaron parte de esos estudios para la proyección acá de nuestro pozo. Claro. Que de hecho la hizo la misma gente, ¿no? El perforador ha sido lo mismo. Sí, sí. Entonces se fue a la provincia, ahí, básicamente en medio ambiente, y ahí medio ambiente volvió a pedir todos los estudios anteriores que se habían hecho, el geofísico, el geológico, y de la perforación. Y ahí tuvimos un inconveniente, que todo el expediente de la perforación no se encontró, estuvo perdido. ¿Lo habían perdido? Sí, estaba en un cajón de un funcionario. Y este funcionario, bueno... ¿Lo había cajoneado? No, 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 no podemos decir eso, porque siempre hubo buena voluntad. Pero el problema es que esto demoró un mes y medio en encontrarse, porque la persona se fue a vacaciones, se fue al Mundial, cuando vino pidió licencia, cosas que pasan, ¿no? Sí. Pidió licencia por atención de un familiar y estuvo 40 días fuera de la oficina. Y el expediente perdido. Claro, la gente no sabía dónde podía estar el expediente. Exacto. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas. En medio ambiente también hubo cierta inferencia de acá, de los amigos de Cañarrosquí. Vos habías tenido una charla con el presidente de la Comuna. Con el presidente de la Comuna. Sí, sí. ¿Vos te la recordás? Sí, 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 perfecto. Claro. Que ponían algún tipo... Que ponían a medio ambiente por el impacto que podía tener la terma. Ellos ponían algún tipo de reparos en cuanto a que se haga el complejo. Sí, esto fue impulsado por los propietarios de campos, en la cuenca esta, aguas abajo. Hay 30 metros acá de Pelerini con Cañarrosquí, así que el agua va para allá. Es mucho. Pero no se asesoraron. Es más, nosotros fuimos a hablar con Targini. Y le dijimos lo que... Pero él consideró que él debía hacer la denuncia y que, bueno, que de alguna manera después que resolviera el medio ambiente. Claro. Todas estas cosas empiojan los proyectos. Sí, fue demorando todo, ¿no? Sí, demorando, sí, sí. Claro. Bueno, con relación al agua... Se certificaron hasta los pozos para sacar el agua para el consumo. Claro. No solo el pozo termal. Claro. Esto es lo que exige el medio ambiente. Nosotros pasamos por ahí, no eludimos nada y, bueno, siempre persiguiendo todo esto.